Mira, este edificio lo hicieron muy rápido porque en la guerra lo volaron. Entonces lo único que hicieron fue una pared con ventanas, así de fácil. Y compara el otro estilo que está acá, que es el Art Deco. Y este de acá, fíjate cómo se ve de moderno, con una construcción muy detallada en la parte de las columnas, en la pared. Es todo una obra de arte, se puede decir. Y se llama Art Nouveau. Este es el estilo. Entonces te lo comparo. Mira, tiene estas columnas en la entrada porque esto lo hicieron, como dicen, a la volada. Y acá han puesto un aviso que lo van a derrumbar. Imagínate. ¿Por qué? Porque fue hecho, como te repito, así rapidísimo. Y te lo enseño ahora y cuando ya esté listo, te lo volveré a mostrar. Gracias. Gracias. Gracias.